Realmente fue un halago la decisión del gobernador, que me la comunicaron cuando estaba en Buenos Aires participando del tercer foro de administraciones portuarias de Argentina. Recibí la noticia del decreto firmado por el gobernador de la provincia que vamos a terminar el periodo de este mandato de gobierno provincial, como dice la ley, hasta diciembre del 2019, como administrador ya formal de la administración portuaria de Puerto Madryn, dando por finalizada la intervención. Así que hoy ya he comunicado a todos los miembros que integran el consejo de administración para que cada uno de ellos designe a su representante y empezar a institucionalizar en forma definitiva la administración de ambos puertos, del Estorno y del Piedra Buena, para darle organización definitiva a esta institución. Con expectativas de fuerte incremento a futuro de la actividad turística de cruceros, con proyectos en marcha para el transporte de cabotaje, con incrementos y negociaciones para futuros proyectos eólicos, tratativas para un tráfico directo que estamos conversando para favorecer a la industria congelada de la pesca, con buques directos entre Montevideo y Puerto Madryn, con algunos beneficios en los puertos de Uruguay, en plazoleta fiscal con la administración uruguaya, llenos de ideas de proyectos y otros que vamos a resolver en la semana que viene y que en su momento lo vamos a comunicar, si Dios quiere, para que ustedes estén enterados.